Final del torneo de Winston-Salem en la séptima categoría. José Luis Pierini se está enfrentando a Federico Martins de Oliveira. José saca 2-0 para dar la ventaja de Federico. José Luis Pierini se está enfrentando a Federico Martins de Oliveira. José Luis Pierini se está enfrentando a Federico Martins de Oliveira. José Luis Pierini se está enfrentando a Federico Martins de Oliveira. José Luis Pierini se está enfrentando a Federico Martins de Oliveira.